hola qué tal mi gente por aquí cheneco de nuevo mi gente super activo ya tu chave trayéndote vídeos reacciones de ciencio y seguimos con los acústicos de ciencio ya tu cha ve vamos allá cuando me miras así no sabes lo que te haría duro poco por acá un toque por ahí y del mundo te olvidaría es mami que ganas y desconfías muy duro yo quiero tenerte cámbiame la suerte esto es algo urgente y ya no aguanto ay mamita bien que tú me gustas tanto y éste nunca miente que duro se escucha ciencio mi gente super 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 acoplado super con las voces cada una en su lugar pero están sonando super duro mi gente seguimos te guardes mami que ganas y desconfías en esta noche si me la das a mí te sacas la lotería ven mamita bien que yo quiero tenerte cámbiame la suerte esto es algo urgente ven que ya no aguanto ay mamita bien que tú me gustas tanto y éste nunca miente ven que la noche soy ya que llegó la hora de cumbre como yo te valore tu sentir suelo princesa te quedaras conmigo hasta que el día venga me miras así no sabes lo que te haría un poco por acá un toque por ahí ok señores qué bonito se escucha esto señores es sorprendente hay mucha gente que como yo digo no entiendo por qué no le gusta ciencio si cantan precioso bueno en realidad uno no puede obligar a la gente a que le guste ciencio porque para los gustos los colores hace un ratito cantó richard y se escuchó espectacular duro 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 siempre con ese sentimiento vemos ahí a también a eric durísimo christopher vele joel y saddiel increíble cuando a co cuando se acoplan con las voces uno dice wow que chulería de grupo están escuchando esos falsetes de richard que duro se escucha él le pone como ese toquecito richard de de juegos también saddiel hace mucho eso de meterle jueguito a las canciones y se escucha espectacular bueno ahí richard hizo un cambio de voz vamos vamos a darle pato otra vez ok si tú lo ves de un punto de vista y no sabes mucho de canto escucharás esto raro ese cambio de voz que él hizo ese cambio él de la tónica cambió a un falsete o falseto como ustedes le quieran decir y si tú no le prestas bien el oído se escucha como que se salió del tono de la canción por decirlo así pero no mi gente él no se salió del tono de la canción simplemente subió más la voz con un falsete y por eso se escuchó así y este nunca miente mamita que quienes somos si el si yo y el conmigo oh oh no 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 yeah thank you so much mamita thank you thank you thank you guys duro duro so this next song is our latest single called Se Vuelve Loca now it's Se Vuelve Loca and hope you guys enjoy it let's do this let's do it si, si, si tamo alrighty ok no fue un inglés ok no fue un inglés curándose con herido she said she listen to a shim when she wanna sing along while the truth is she go crazy wanna play that reggae you know we drop it loca ella se vuelve loca ella se vuelve loca yeah yeah you think that she an angel don't let her lead you on cause the truth is she go crazy when they play that reggae you know we drop so loca ella se vuelve loca le encanta que la vea cuando ella perrea le encanta que la vea cuando se remenea le encanta que la vea que duro las voces cuando ella perrea le encanta que la vea cuando se remenea ay mi momito a mi no me engaña y yo conozco bien tu maña y ese movimiento rico no me extraña así que dale bum bum que para la luz mueve ese cuerpito como sabes tu dale así dale más dale movimiento dale 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 que duro se escucha esto le soy muy honesto yo nunca he escuchado más de creo que dos veces esta canción de se vuelve loca o sea con esta sería la tercera en acústico pero esta canción es muy muy buena préstandole bien el oído saben no le puedo mentir si en se owner pero no le he escuchado muchísimo muchísimo pero me encantó como le están metiendo aquí los chicos muy chulo dale saca la fiera aquí llevas dentro dale 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 así dale más dale movimiento dale 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 saca la fiera aquí llevas dentro Oye men, que duro señores Ahí veo que el micrófono de Joel Está creo, no estoy muy seguro Señores, simplemente lo digo porque lo escucho Así como un poquito medio alto O alto Y por eso cuando él está cantando Tiene como que retirarse un poco Algunas veces porque se escucha muy Fuerte su voz, ¿saben? Y también que Joel tiene una voz Muy potente, por eso se escucha así También Cuando se reenea Le encanta que la vea Cuando ella perrea Le encanta que la vea Cuando se reenea Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Wow, Richard ahí se pasó con eso Duro, duro Ciencio, aplauso para Ciencio Thank you Thank you very much Seguimos con este mini ampli Bueno This next one Is the one that I think Some of you might know It's called Reggaeton Lento We also have our mix with it With Little Mix So we hope you enjoy it Reggaeton Lento Que bien se ve Duro Me trae loco su figura Y ese trencito corto le queda bien Combinado con su lítico loca Que bien se ve Mi noticia a su cintura Cuando ahora están los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo Me acercaré Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Que duro Se escuchan igualito Igualito como en la canción original Ese coro Con sus voces así La armonía Se escuchan lindísimo Mi gente Esto es increíble Ya tu chave Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos Eh La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres Se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueve con de Muévete 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 Muy rica la tina Está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba Donde están las solteras Y las que no tan bien Sin miedo Muévete 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 Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos Eh La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan De esos que no se bailan hace tiempo De esos que no se bailan hace tiempo No se bailan conmigo De esos que no se bailan hace tiempo Oh 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 baila conmigo no no la noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Y que no me gusta cuando te llevas a la flor I know you like to say que todo lento No te sigas bien, baby, te lo haces So come here, come here, some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser subconfidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? ¡Duro! Mira a Richard y a Eric ahí muerto de la risa Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Muévete, 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 báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Que bien se ve Me trae loco su figura Y ese estrés y tu corte le queda al fin Con mi nuevo azul Lince y color café Que bien se ve Muy duro, muy duro, 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 duro Ciencio Muy duro, mi gente Mi gente, si te gustan estas clases de videos de Ciencio Suscríbete, dale me gusta, comparte el video Activa la campanita de notificaciones Por favor, tú que ves mis videos y no te suscribes No seas así Suscríbete No seas así